¡Hey, te ready! ¡Indefenible! ¡Hey, te ready! ¡Tan ready como tú! ¡Hey, te ready! ¡Indefenible! ¡Hey, te ready! ¡Tan ready como tú! ¡Hey, te ready! ¡Hey, te ready! ¡Tan ready como tú! ¡Hey, señores! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al programa espectacular de las seis de la tarde! ¡Hey, te ready! ¡Tan ready como tú! ¡Espectacular! ¡Así como están todos ustedes espectaculares! ¡Así estoy yo! ¡Bienvenidos a este subprograma, gente ready! ¡Contentísimo de compartir esta bellísima tarde! ¡Contentísimo de estar con todos ustedes a esta hora! ¡A través de este hermosísimo canal también Tierra América! ¡Yo estoy acompañado, señores! ¡Siempre no crean que estoy solo! ¡Siempre tengo una compañía! ¡Y sobre todo si se trata de una dama! ¡Vamos a recibir a nuestra queridísima Eva Calderón! ¡Que viene con un flow enseñando sus dotes de pierna! ¡Buenas tardes! ¡Hola, mi amor! ¡Yo estoy muy bien! ¡Mira, gracias por todo! ¡Muchas gracias por recibirme así de esta manera tan espectacular! ¡Y ese público hermoso! ¡Por estar ahí siempre presente con nosotros! ¡Hey, te ready, ¿verdad? ¡Tú eres ready! ¡Demasiado ready como tú! ¡Tú sabes que tú tienes dos apariciones y ya la gente está empezando a preguntar por ti! Yo no te voy a decir por qué, pero la gente está empezando a tener curiosidades sobre ti. ¡Miren, hoy tenemos un programa como siempre cargado de mucha, mucha, mucha sorpresa! ¡Viene un artista que va a interpretar sus canciones de la nueva generación! ¡Muchachos, oiganme! ¡Ready, ready, ready! ¡Preparado, listo para estar en la palestra de lo que es el arte y el género urbano! ¡Va a estar con nosotros en segundos! Además de eso, queremos compartir con todos ustedes también grandes emociones que tenemos preparado. Hoy me dice Eva que ella tiene un comentario sobre las actrices mejores pagadas. Sí, las actrices mejores pagadas lo vamos a ver en un segundito. En un segundito. Bueno, hay muchas cosas buenas, pero mientras tanto déjenme presentarles estas imágenes porque esto es un antiestrés, déjenme decirles. ¡Hey, te ready! es un antiestrés. Por ejemplo, quiero presentarles esta imagen para que ustedes puedan definir, como yo, si se está bien o está mal, porque todo es posible. ¡Mírenla ahí! ¡Hola, tengo 46 años! ¡Soy diputado y soy honesto! Y ella le responde, ¡ajá, no me diga! ¡Hola, tengo 32 años! ¡Soy prostituta y soy virgen! ¡Eso! Bueno, yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que... Uno de los dos está hablando mentira. Bueno. ¿Verdad que sí, Eva? Uno de los dos. Uno de los dos, ¿verdad? Bueno, la siguiente imagen nos dice cosas interesantes también. Y es lo que pasa cuando el hombre está detrás de la mujer porque quiere... Vaya, ¿verdad? Ustedes saben. Y se vuelve loco atrás de la mujer. Miren lo que pasa cuando eso sucede. El día 14 de febrero, todo el mundo está detrás de la chica. Pero nueve meses después, la torta se vira. La chica atrás del chico. La chica, pero miren la panza, ¿eh? Detrás del chico y el chico corriendo. ¡Ay, Dios mío! Esto sí es. Pero nada más, la siguiente imagen nos dice otras cosas interesantes, otra cosa bella. A mí me gusta esa imagen también, sí. Porque esto le puede pasar a cualquiera. Y así de simple, esto es lo que se llama un matrimonio... A ver, Dando es obligado. ¿Verdad? Mira cómo lo tiene amarrado. Y con el sí en la boca para que ni siquiera hable. Usted tiene que decir que sí. Mire, ya no hay que preguntarle más nada. Usted está casado y no hay problema. La siguiente imagen son los tres peores vinos. Usted dirá, bueno, ¿y cuáles son esos vinos? Los tres peores vinos, señores. ¿A qué tú no me dices, Eva? No sé, no. Quiero saber también. ¿Te lo digo? Sí. Vamos a ver qué dice la imagen. Vamos a ver qué dice la imagen. El primero es... Vino la suegra. Está por ahí la imagen, señor director. Parece que la imagen está un chismolteada y ya la está arreglando. Mire, el segundo es... Vino la cuenta. Y el tercero es... No vino. Cuando te dejan plantado. Esos son los tres vinos, ¿verdad? Que tiene... Hay otra imagen que el señor director a lo mejor tiene preparada por ahí, que es la imagen ya para terminar la número cinco. Esta imagen también quiero presentársela a todos ustedes. Díganme, ¿está o no está la imagen? Porque yo no trabajo así, ¿eh? Nadie me dice nada. Pues vámonos entonces, porque yo no voy a trabajar si no voy a presentar la imagen. Dale. Ven conmigo, vamos a un viaje a la luna y bésame, que si será mi fortuna demasiado. No esperamos y ya te tengo a mi lado. Es más, me voy a pensar, estoy enamorado. A ti estoy próxima, te tiro, me te pego, pero ni matado. Tienes la mujer que mucho yo he buscado, como tú no hay en ningún lado. ¡Qué feliz!